Y tengo que realmente expresarme, expresar lo que siento, como lo siento. Te voy a aprender a estar sola. Parece que el padre de Shakira está al tanto de los chismes en las redes sociales y ha decidido hablar al respecto. Obtuvimos información exclusiva sobre una serie de solicitudes que hizo William Ebarak a su hija, quien ha estado en problemas de salud últimamente. Aquí te dejamos un resumen de las peticiones del papá de Shakira. Uno, freno parental. William Ebarak, padre de Shakira, solicitó a su hija detener la composición de canciones contra su ex marido Piqué, pensando en el bienestar de sus nietos. ¿Estaría apoyado por su esposa? Si bien es cierto, la familia Ebarak-Ripoll es muy unida. Tal parece que están cansados de tanta crítica hacia su hija y tomaron la decisión de rogarle a la cantante dejar de componerle a su ex. Dos, silencio en entrevistas. Además, William Ebarak instó a evitar mencionar a Piqué en entrevistas para prevenir polémicas mediáticas. Y es que, como recordarán, Shakira no ha parado de brindar entrevistas donde deja al descubierto cómo vivió el proceso de separación con el padre de sus dos hijos. Tres, preocupación por los nietos. ¿Qué abuelo no se inquieta por sus nietos? La preocupación principal de Ebarak radica en el impacto emocional por la disputa pública entre sus padres y que tenga un impacto negativo en la vida de sus nietos Sasha y Milana Futuro. Cuatro, compromiso de Shakira. La cantante expresó en una entrevista reciente su deseo de no volver a escribir sobre Piqué, revelando que aún tenía emociones por procesar. Por eso, Shakira decidió bautizar su última canción como La Última, marcando así el fin de las indirectas hacia el padre de sus dos hijos. Even if it's the last song, the last song that I write to him. Cinco, petición a Piqué. Consciente de que su salud se deteriora día a día debido a la hidrocefalia con presión normal diagnosticada a mediados de 2022, William Ebarak también solicitó al exfutbolista reducir las tensiones con Shakira y mejorar su relación pensando en el bienestar de sus nietos. Seis, experiencia personal de William. La preocupación de Ebarak se basa en su experiencia personal, ya que atravesó un divorcio complicado antes de conocer a la madre de Shakira. William Ebarak tenía nueve hijos antes de conocer a Nidia Ripoll, la madre de Shakira. Estas solicitudes se suman a las acciones previas de Ebarak en la relación entre su hija y Piqué, todas dirigidas a reducir las tensiones y mejorar la armonía familiar. Mientras tanto, Shakira emocionó a sus fanáticos al anunciar su próxima gira mundial durante el Festival Coachella 2024 este fin de semana. Aunque aún no ha revelado las fechas específicas, se espera que el tour arranque en algún momento del segundo semestre del 2024 y se prolongue hasta 2025. ¿Crees que Shakira respete las peticiones de su padre? No olvides dejarnos tu respuesta en los comentarios. En otros temas, las veces que Elizabeth Gutiérrez intentó decirnos que estaba separada y no lo vimos. Los detalles en el siguiente video. Lo que te perdiste de las transmisiones en vivo, metidas de pata, gloopers y todo lo relacionado a la farándula mexicana y de Latinoamérica. Solo aquí, en Me Gusta Pues.